La verdad es que parece que están casi en un principio de jornada, aunque el ritmo ha crecido un poquito, el hecho de que ocupen esa extensión de la carretera pues no da la habitual fisonomía que presenta un pelotón que está cubriendo ya los últimos kilómetros de una etapa. Otro equipo italiano, el Mercatone 1, es ahora el que prepara la llegada para Bafi, por lo tanto de momento no hay nadie que eluda la responsabilidad del control, han pasado prácticamente todos los equipos, fundamentalmente el Ampre y Mercatone 1 y en algunos momentos también el Navigare, igualmente los hombres de Lotus Festina se mantienen ahí en las posiciones cabeceras del pelotón y los hombres del Arteach aparecen también porque Alfonso Gutiérrez tendrá mucho que decir en esta peligrosa llegada que se ha convertido en el final de la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España a causa de la lluvia que ha caído en Albacete durante yo creo que la última hora prácticamente de carrera. Al fondo aparece también la pancarta de 5 kilómetros para el final, al fondo de esta recta antes de tomar la curva siguiente a la izquierda, quedarán 5 kilómetros para la conclusión de la etapa. Mercatone 1 controla. Y aunque por la zona donde está transitando la carrera no llueve y el piso está seco, aquí en la línea de meta, aunque ahora tampoco llueve, pero el suelo sí que está mojado y va a complicar la llegada en grupo. Observamos también que Logan Jalaber se incluye en las primeras posiciones, fíjense lo que les decíamos antes, que a pesar de que su equipo tenía fijado Madrid como última etapa para trabajar en los kilómetros finales, para que el francés consiguiera una victoria, si se presenta una oportunidad, Logan Jalaber va a ir a por su tercer triunfo de etapa en la Vuelta Ciclista a España. De momento son los corredores del Mercatone los que están trabajando para Adriano Bafi cuando quedan 5 kilómetros para que concluya esta larga, larguísima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Lo que pasa es que Jalaber tenía ayer en la castellana una ligera ventaja con respecto a sus más firmes rivales al tener ese pequeño porcentaje del 2% la recta final y por tanto, como Manolo Sá lo sabía bien, pues tuvo la precaución de ponerle a un lanzador de lujo como es Alex Tulem para que pudiera adjudicarse la victoria de etapa. Atención porque hay un nuevo valiente, un intento de salto, es Víctor Klimov, el corredor ucraniano del conjunto de Port Public, el que ahora mismo ha saltado también del pelotón, Carlos D'Andrés Moto1. Sí, precisamente iba a comentaros ese salto de Klimov, un buen rodador, pero que parece que no tiene tampoco ninguna posibilidad. Será difícil ahora, efectivamente será difícil que cualquiera que lo intente consiga tomar ventaja. Aunque el momento elegido por Klimov era adecuado, prácticamente la entrada de las calles de Albacete, donde la persecución podría convertirse en menos fácil para el pelotón. Vemos como los hombres del Mercatón y uno por la parte derecha han neutralizado rápidamente este intento de escapada. A punto ya de entrar en las calles de Albacete, tan solo un par de centenares de metros separan al pelotón de la Vuelta Ciclista España de llegar en lo que será la decimocuarta vez en la historia que un pelotón de una ronda nacional concluye su viaje en una etapa en Albacete. Un ritmo fortísimo ya, impuesto por los corredores del equipo Mercatón y uno. También hay ciclistas del equipo holandés TVM incluidos en las primeras posiciones y los hombres del Lampre que vuelven a pasar a los puestos de cabeza. Los corredores del TVM, no sé yo, se confiarán en Matthew Hermann, pero también tienen a un corredor como es Scott Sanderland, que también es bastante rápido. Se ha conseguido meter entre las diez primeras posiciones de prácticamente todos los sprints que ha habido en esta vuelta. Y precisamente justo a la entrada de Albacete también empieza a llover. O sea, ahora aquí en la meta ha llovido tanto que hasta las pancartas del suelo están borradas. Se han ido poco a poco borrando las publicidades que hay escritas en el suelo de la línea de meta y aunque ahora no llueve o caen esas pequeñas gotitas que Carlos Andrés nos comentaba, fíjense cómo se encuentra el piso, cómo está el suelo, la carretera por la que están transitando los corredores en este momento. A un ritmo fortísimo con un suelo mojado al que tendrán que prestar mucha atención, tendrán que tener mucha precaución los corredores porque el suelo está muy peligroso. Observen cómo ya en las calles de Albacete sí que se ha estirado el gran grupo donde bastantes corredores pugnan por ocupar las primeras posiciones, por colocarse lo mejor posible de cara a ese sprint final que se va a disputar en el Paseo de la Cuba en una recta llana de 1.200 kilómetros. Sí, adelante. Y atención porque hay curvas suficientemente peligrosas como para que pueda producirse alguna caída. Crucemos los dedos y esperemos que no. Pero evidentemente sí que las hay, ahí lo tienen en esa plaza, como los corredores se abren y deceleran bastante su ritmo. Yo creo que alguien se ha ido al suelo. Incluso el hombre que marcha en cabeza pues ha conseguido una ventaja casi sin querer porque lógicamente alguien del primero es el que mejor ve lo que viene y por lo tanto lo puede tomar con una mayor velocidad. Hombres de Mercatone. Uno sí que ha habido caída efectivamente. Juan Carlos Rivero. Sí, se ha caído Matthew Germán. Vaya por Dios. Pues era el hombre que preveía al TVM como posible candidato a la victoria. Pues ya no lo es. Hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, está muy peligroso y hay que tener un terrible cuidado. Había, parecía efectivamente, aunque sin verlo, por el cambio de ritmo que se experimentó en la parte central del pelotón que sí podía haber habido una caída. Incluso se ha producido un pequeño hipercorte. 690 metros. Estamos sobre el nivel del Maraquín Albacete con 1.200 metros que ya han empezado en la recta final. Últimos 1.000 metros ya para los corredores. De momento son los ciclistas del Mercatone. Uno de los que están luchando para colocar lo mejor posible a su compañero de equipo, Adriano Bafio, un hombre que este año se está metiendo en muchos sprints. Sin embargo, no está consiguiendo tener la punta de velocidad necesaria para conseguir la victoria en las líneas de meta. Y atención porque ya los hombres del Lampre descaradamente controlan la situación para Diamolidín, Abdullaparov. Están trabajando en Mercatone uno y Lampre y me parece que Van Poppel va a intentar aprovechar el trabajo del resto. Cada uno realiza su trabajo y se quita del medio y al haber que por la parte derecha de la carretera también intenta coger la rueda de Van Poppel, Abdullaparov va a venir en posición ventajosa para disputar la llegada con Adriano Bafi. Van Poppel que también entra en el sprint. Igualmente parece que algún corredor del TUBN puede ser Scott Sanderland está metiéndose también en la llegada. Abdullaparov en la primera posición Adriano Bafi peleándose con él Sanderland y al haber por detrás Jean Paul Van Poppel Van Poppel va a ganar atención a Jean Paul Van Poppel Van Poppel primero Pañín segundo Bafi tercero Van Poppel primero Pañín segundo Bafi tercero las tres primeras posiciones en la línea de llegada. Qué bien ha ganado Van Poppel y cómo se ha quedado Abdullaparov. Quizás es que ha arrancado desde demasiado lejos confiado en el buen trabajo que habían hecho sus compañeros de equipo y al final pues le ha faltado fuerza al corredor uzbeko del equipo Lampre porque ciertamente el sprint que ha hecho Van Poppel es pedísimo y eso como que enseguida enseguida lo veremos repetido. En fin segunda victoria de etapa para Jean Paul Van Poppel y la verdad es que en las ocho etapas que llevamos disputadas tres hombres Fíjense fíjense cómo se ha quedado parado ya no podía más Van Poppel le pasa con una selección por la parte derecha de la carretera y fíjense qué elegante qué bellísimo sprint en el que se ha impuesto Van Poppel a Pañín y siendo la tercera posición para Adriano Bafi este hombre es indudablemente junto con Cipollini el sprinter más bello más perfecto que hay actualmente en el ciclismo mundial un estilo clásico totalmente distinto al de Abduyaparov el que emplea Jean Paul Van Poppel que se impone con absoluta comodidad a Roberto Pañín que ocupa la segunda plaza Adriano Bafi ocupa el tercer lugar en la línea de llegada y el enfado de Roberto Pañín que nunca había visto tan cerca una victoria Logan Jalaber ocupa la cuarta posición y un corredor del equipo Vanesto creo que es Uriarte está ocupando la quinta Jalaber cuarto y Uriarte quinto las cinco primeras posiciones del pelotón Van Poppel Pañín Bafi Jalaber Uriarte y lo que les decía anteriormente mientras vemos repetir una vez más la llegada entre tres hombres Alex Zule Logan Jalaber y Jean Paul Van Poppel se han repartido seis de los ocho triunfos posibles hasta el momento en la edición número 48 de la Vuelta Ciclista España realmente magnífica la victoria que ha conseguido hoy Jean Paul Van Poppel en seis horas 29 minutos y 32 segundos larga larguísima esta octava etapa de la Vuelta España de 225 kilómetros el estilo de Jean Paul Van Poppel que ha conseguido hoy aquí su sexto triunfo de la temporada es muy clásico sin abandonar en ningún momento la línea recta casi sin mover el manillar de su bicicleta mientras que Diamolidín Abdullaparov se ha quedado lejos de Jean Paul Van Poppel seis horas 29 minutos y 28 segundos el tiempo oficial total de esta octava etapa vámonos ya con algunos de los protagonistas y Rafael Recio con Herminio Díazabala no Rafa efectivamente Ramón estamos con Herminio Díazabala hoy todo estaba preparado para montar los abanicos el equipo de la once montó el abanico pero se le quedó su gallo se le quedó Alex Tule ¿qué pasó? bueno pues lo que tú has dicho que bueno la etapa solo había un momento en el que se en el que podía haber un poco de aire de costado lo demás pegaba casi todo de cara y bueno era el único momento de tratar de de sorprender hemos arrancado se ha hecho bastante bien pero bueno Zule se nos había quedado un poco encerrado y no se ha podido meter y hemos tenido que parar otra circunstancia con Zule estaban los hombres que le marcan a él caso de Robinger y de Cubino si Zule hubiese tenido un poquito de suerte aquí ya se hubiese acabado casi casi la carrera porque los demás era difícil entrar en el abanico bueno hombre no se sabe porque quedaban todavía 100 kilómetros a meta entonces no se sabe pero bueno hubiéramos hecho lo hubiéramos intentado al menos que hubiera salido o no pues nunca nunca lo sabremos ya pero bueno intentarlo lo hubiéramos intentado lo hemos intentado de hecho y bueno yo creo que que si algún día se presenta la ocasión pues lo seguiremos intentando estáis en vuestra obligación muchas gracias y adelante y a seguir trabajando que es para lo que te ha contratado ¿no? sí para eso estamos a tirar del carro sí mientras lo podamos hacer bien pues habrá que seguir haciéndolo gracias y adelante compañero confirmamos confirmamos la clasificación de la etapa primero Jean Paul Van Poppel 6 horas 29 minutos y 28 segundos por delante de Pañín de Bafi de Jalaber y de José Ramón Uriarte la general de la montaña encabezada por Antonio Miguel Díaz con una cómoda ventaja sobre Tony Rominger Alex Zule Laudelino Cubino y Robert Miller ahí vemos precisamente al granadino del equipo Kelmer recogiendo el Maillot Verde que le acredita como el líder de la montaña Jean Paul Van Poppel que lleva ya 8 victorias de etapa a lo largo de sus participaciones en la Vuelta a España Fabiano Fontanelli ha pasado a ser el nuevo líder en la clasificación de las metas volantes con 2 puntos de ventaja sobre José Antonio Espinoza el corredor del Deport Public tercero Erwin Mipoer después de su larga escapada de hoy Ramón sí adelante Rafa estamos con el hombre del día estamos en tierra de la mancha y él que siempre era un fiel escudero hoy se ha convertido en el Quijote Rafa muy breve que tenemos muy poco tiempo ¿por qué Miguel intentó esta escapada en solitario? porque nosotros ayer muy mala suerte con el sprint ayer 6 personas con la caída Eduardo y Alfonso Gutierrez yo quiero ayer preparar el sprint bien para Alfonso y luego ellos a tirar a top a top adelante y nosotros no voy a entrar en el pelotón por eso mirar hoy y mucha gente está atacando ¿no? gracias Rafa un pelotón paro y vamos coge un ritmo fuerte y luego he cogido un minuto dos minutos tres minutos y por eso yo he sepado gracias Rafa no tenemos tiempo para más adelante compañeros así es el tiempo es muy escaso veíamos a Siete Saitov como líder de la clasificación de sprintes especiales y Zule que se mantiene como líder en la general con un minuto y cinco segundos sobre Rominger y 2-0-2 sobre la Odelino Cubino mientras que Perico Delgado es quinto a 3-21 la etapa de mañana novena Albacete Valencia 224 kilómetros Jesús sí ahí está ese perfil de la etapa 224 kilómetros que nos llevarán desde Albacete hasta Valencia con el alto de Alpera de tercera categoría situado aproximadamente a los 48 kilómetros de la salida que se producirá aquí en Albacete hoy como se podrán imaginar la habitual tertulia que mantenemos mientras vemos la clasificación general que sigue encabezada por Alex Zule Alex Zule seguido de Toni Rominger y de la Odelino Cubino con la cuarta plaza de Marino Alonso y quinto Pedro Delgado la larga etapa que hemos vivido hoy y que ha concluido aquí en Albacete nos impide tener la habitual tertulia hasta mañana